El Museo Carraja comienza la temporada 2017 con unas exhibiciones de primer nivel. En la sala uno expone un artista dentro de la figuración, muy reconocido, habitualmente sus obras circulan en circuitos norteamericanos. Es una muestra muy importante en Buenos Aires, que es Fernando O'Connor. O'Connor tiene cierta influencia de la obra de Kitaj, un artista británico, del neopop. Y es una muestra un tanto inédita para Córdoba y muy importante porque enriquece lo que ya se propuso en la muestra anterior desde fines del año pasado de, por ejemplo, de Roger Mantegani. Es una mirada sobre lo figurativo, de color, de rigor en la forma, pero a pesar de estas citas tan académicas, en un lenguaje bien contemporáneo. El otro gran evento expositivo, y digo evento porque es la posibilidad que el público que habitualmente consume este museo, que es un público local y del interior y extranjero, es la muestra de un referente de lo mejor del arte contemporáneo, que es León Ferrari, un artista muy polémico. Lo particular de esta muestra, que se titula Filiación, es que simultáneamente se expone la obra del padre, Augusto Ferrari, y del hijo, León Ferrari. La obra de Augusto Ferrari es muy importante, sobre todo para Córdoba, porque él fue un gran humanista, un arquitecto, pintor, escritor, y sobre todo porque fue el que realizó el arquitecto, el diseño que realizó la obra de uno de los edificios arquitectónicos más importantes de Córdoba, que es la Iglesia del Sagrado Corazón o la Iglesia de los Padres Capuchinos, no recuerdo. Y tanto en Augusto Ferrari como en León Ferrari hay algo común en ellos, que es la manera responsable de encargar el tema del arte. En la Sala Puente, es una sala que habitualmente la usamos para contener las nuevas expresiones de nuevos artistas, toda una camada de artistas emergentes. Hay una obra, Eva Fielkerstein, que es una obra que tiene ciertas características de documental, documentación, más allá de obras de formato convencional. Más atrás tenemos la obra de un gran artista, Osvaldo Gomaris, un artista que se origina con los movimientos de los muralistas en Córdoba, el Grupo Tarja. Su obra, que está cercana a una suerte de informalismo de los 70, fue una obra que yo la descubro en una feria de arte en Córdoba en el año 99, que representa al stand de Arte Bá de Buenos Aires, de la colección de Jacobo Fitterman. Juan 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 es un artista ya reconocido, conocido por la personalidad de su obra, siempre acentuando y poniendo intensidad en su expresión, en toda la manera de dibujar de él, muy cercana a cierto graffiti y a un espíritu, por cierto, de la Trans-Mand-World. ¡Gracias por ver el video!